Desde siempre las deportivas han encarnado la vanguardia tecnológica y la excelencia en calidad. Son máquinas diseñadas para ofrecer a sus dueños un rendimiento superior y al mismo tiempo una experiencia de conducción inigualable sobre dos ruedas. Incluso en las cilindradas más modestas, aquellas destinadas a formar y modelar a los futuros motoristas, este hecho se hace patente. Hoy te presentamos las 5 deportivas de 125 cm3 más destacadas del mercado. 5 alternativas con las que aprender y disfrutar de la conducción en moto se convierte en una auténtica gozada. A una escala más modesta, las deportivas de 125 cm3 representan el primer paso para muchos aspirantes a motoristas, que tras obtener su flamante carnet A1, desean iniciar su aprendizaje a bordo de una moto altamente tecnológica y vivir sus primeras experiencias sobre dos ruedas. Son máquinas ideales para aprender, accesibles, seguras y sin embargo increíblemente divertidas y emocionantes. Si te encuentras entre ellos, no pierdas detalle de este informe donde hemos seleccionado para ti el top 5 de las mejores deportivas de 125 cm3. Comenzaremos por nuestra predilecta, la Yamaha R125. Esta preciosa y tecnológica máquina sigue los pasos de su legendaria hermana mayor, la Yamaha R1, ofreciendo una autenticidad y satisfacción sin igual en el mundo de las deportivas 125. Con un diseño que recuerda a la espectacular R7, la R125 no solo impresiona con su apariencia, sino que también comparte una ergonomía extrema diseñada para alcanzar la máxima efectividad en conducción deportiva. Yamaha ha dotado la R125 con un motor monocilíndrico 4 tiempos revolucionario, con distribución shock de 4 válvulas y características tecnológicas avanzadas, como el sistema de actuación variable de las válvulas VVA y un embrague asistido antirrebote. Estos detalles marcan la diferencia en su comportamiento a pesar de ofrecer cifras similares a sus competidores, como los 15 caballos de potencia y los 11,5 Nm de par. En cuanto a su parte ciclo, la R125 presenta un chasis de doble viga de acero, perteneciente a la mítica familia Delta Box, junto con un basculante esbelto fabricado en fundición de aluminio. Equipada con una horquilla invertida con barras de 41 mm y un amortiguador posterior sujeto por bieletas, garantiza un comportamiento excepcional. Las llantas de 17 pulgadas y el neumático trasero de 140-70 completan su gran rendimiento en carretera. La frenada es responsabilidad de un par de discos lobulados con ABS de doble vía. En la parte delantera, un disco de 292 mm con una pinza de 4 pistones de anclaje radial y en la trasera, un disco de 220 con una pinza de simple pistón. Con un precio de 5.799 euros, la Yamaha R125 es una de las más caras. El coste que hay que pagar por una de las mejores de su clase, con características como su completo cuadro de instrumentos y una iluminación full LED que incluye en su afilado frontal inspirado en la R1. KTM rompió moldes una vez más con la última edición de la deslumbrante RC125, cuya estética que recuerda a las máquinas que compiten en el campeonato del mundo de MotoGP. Este modelo es claramente premium con detalles impresionantes como su espectacular cuadro de instrumentos TFT a color con conectividad. Aunque su precio puede parecer un poco elevado, 5.899 euros, KTM no escatima en ofrecer a sus clientes un producto de primer nivel. Su motor monocilíndrico de ciclo cuatro tiempos es una auténtica joya, con una potencia máxima limitada a 15 caballos, pero entregándola 2.000 vueltas antes que la competencia y anunciando la mejor cifra de par de la categoría. La RC sigue los principios de la marca con un chasis multitubular tipo trellis y subchasis desmontable, junto con un largo basculante de diseño inverso. Equipada con suspensiones WP Apex dignas de una moto de mayor tamaño, incluyendo una horquilla invertida con barras de 43 mm y 125 mm de recorrido y un amortiguador posterior de 150 mm. KTM no escatima en la calidad en ningún aspecto, especialmente en la frenada, con un disco delantero de 300 mm mordido por una potente pinza Vibre radial de cuatro pistones. Además, destaca la anchura de la goma posterior, 150-60 la mayor de la categoría, montada como la anterior sobre llantas de 17 pulgadas. La nueva KTM RC 125 lleva la deportividad al extremo, con una mejor protección aerodinámica y una posición de conducción radical. Su asiento estilo competición, colocado a 820 mm de altura, invita a cargar el peso sobre los semimanillares para experimentar la sensación de una auténtica moto de gran premio. Cuando se trata de motocicletas deportivas de 125 cm³, la marca de Noal es una indiscutible experta. Su nombre resuena con deportividad tanto en el ámbito de la competición como en el diseño y fabricación de scooters y motos de serie. La espectacular RS 125 es una belleza que hereda el ADN radical de la RSV, siendo la versión del octavo de litro de esta leyenda de la velocidad. La última actualización trajo consigo mejoras en su motor monocilíndrico cuatro tiempos, con doble árbol de levas y cuatro válvulas en culata. Estos cambios no solo se centraron en la eficiencia, con una nueva centralita para cumplir con la normativa Euro 5 y mejorar el consumo, sino también en un nuevo desarrollo final que incrementa su dinamismo. A pesar de estas mejoras, su potencia sigue siendo de 15 caballos a 10.000 revoluciones, lo máximo permitido para el Carneta 1 con un par de 12 Nm. Es una máquina efectiva y emocionante de conducir gracias a elementos de alta calidad como su horquilla invertida con barras de 40 mm de diámetro y 110 mm de recorrido, junto a un disco de freno delantero de 300 mm emparejado con una pinza de cuatro pistones de anclaje radial. Pero lo que realmente destaca en este modelo es su impresionante chasis doble viga de aluminio y su basculante asimétrico, que le otorga un peso en orden de marcha de tan solo 144 kg. En cuanto al equipamiento de serie, toda la iluminación es LED y cuenta con una pantalla LCD como cuadro de instrumentos que proporciona una completa información y está lista para conectarse al sistema Aprilia MIA. Además, su depósito de combustible tiene una capacidad de 14,5 litros y como opciones adicionales se puede añadir una toma de corriente USB e incluso un cambio rápido para su caja de seis velocidades. El precio de esta bella italiana es de 5.499 euros, aunque actualmente la podemos encontrar en oferta a solo 4.999 euros. ¡Un chollazo! Por 5.399 euros, la Kawasaki Ninja 125 es una de las alternativas más accesibles y sencillas de este exclusivo grupo de deportivas. Con un equipamiento justo pero esencial, como un cuadro de instrumentos totalmente digital y una iluminación LED, esta moto se presenta como la opción perfecta para los amantes de la velocidad que buscan lo básico y lo mejor. Aunque su diseño no es tan atrevido como el de sus hermanas mayores, su ergonomía te garantiza una experiencia de conducción equilibrada y cómoda. Gracias al asiento ErgoFit situado a solo 785 milímetros del suelo y a la perfecta colocación de su manillar y estriberas, mantiene un buen equilibrio entre deportividad y confort. La simplicidad también se refleja en su chasis multitubular de acero y en su horquilla convencional con barras de 37 milímetros. Pero lo que realmente sorprende es su sistema progresivo por bieletas, que sostiene el amortiguador posterior de 120 milímetros, una característica excepcional para una moto de 125 centímetros cúbicos. Los frenos de disco en ambos ejes con pinzas de dos pistones y sistema ABS de doble canal garantizan un control absoluto en cada curva, mientras que las llantas de 17 pulgadas montan neumáticos de 180 y 130-70 de alto rendimiento para una tracción óptima en cualquier terreno. Por último, su motor monocilíndrico de culatado de cuatro válvulas, refrigeración líquida e inyección electrónica, ofrece una potencia máxima de 15 caballos a 10.000 revoluciones por minuto y un par de 11,7 newtons metro a 8.000 vueltas. Cifras que, como en sus rivales, se ven condicionadas por las limitaciones del Carneta 1. La Suzuki GSX-R125 es más que una moto deportiva. Es la sucesora de una ilustre saga de campeonas diseñada con la lógica de ser tu compañera perfecta en el día a día. Con su estética deportiva y su tamaño ligero y estrecho, se desliza ágilmente por las calles y se maneja con facilidad. Su altura de asiento de 785 milímetros garantiza que te sientas cómodo y seguro en todo momento. Aunque pueda parecer simple en comparación con sus competidoras de alta gama, la GSX-R125 sorprende por detalles únicos como su iluminación LED frontal y su práctico sistema de llave inteligente, un verdadero lujo en su clase. En cuanto a su rendimiento técnico, ofrece un equilibrio y fiabilidad destacables, con un chasis de doble viga de acero y un basculante de doble brazo del mismo material. Su manejo es preciso y estable. Equipada con una horquilla convencional y un monoamortiguador posterior con bieletas, junto con un sistema de frenos ABS de doble vía y discos lobulados de 290 y 190 milímetros, accionados por pinzas de dos pistones, ofrece un rendimiento ajustado pero solvente. Uno de los aspectos más sorprendentes en comparación a sus rivales son las dimensiones de sus neumáticos. Montados en llantas de 17 pulgadas y con unas medidas 90-80 para el delantero y 130-70 para el posterior. Unos grosores bastante estrechos para tratarse de una deportiva. En cuanto a su motor, cumple con las expectativas de la categoría, con 15 caballos a 10.000 revoluciones por minuto y un par de 11 newtons metro, cifras competitivas entre las de su clase. Y para hacerla aún más irresistible, su precio promocional de 4.595 euros la convierte en una oferta tentadora para aquellos con un presupuesto más ajustado. Y hasta aquí nuestro análisis de las motos deportivas de 125. Cada una de ellas representa lo mejor de la tecnología y la emoción sobre dos ruedas, ofreciendo a los jóvenes poseedores del Carnet A1 una experiencia de conducción inigualable. Esperamos que este recorrido te haya inspirado y ayudado a encontrar la moto de tus sueños. Si te ha gustado este contenido y deseas más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal motos.net, a darle like al vídeo y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Además, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estas motos te ha llamado más la atención? ¿Tienes alguna experiencia que compartir o alguna pregunta? Déjanos tu aportación en la caja de comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto.